Así es, Boris. Continuamos llamándoles todos los detalles sobre estas rondas de diálogo nacional que se celebran acá en el Parlamento Venezolano. De inmediato, importantes declaraciones del doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hoy ha sido una intensa jornada de trabajo por parte de esta comisión que designó la Asamblea Nacional para implementar un arduo proceso de consultas a todos los sectores de la vida política, social, económica, cultural, religiosa, académica de trabajadores y trabajadoras del país a los efectos de confluir en propuestas de consensos que nos conduzcan a un evento electoral presidencial en el marco establecido por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el clima de paz que respiramos todas y todos los venezolanos en estos momentos de construcción de futuro y bajo las garantías electorales amplias que siempre proporciona el sistema electoral venezolano. A esta hora nos encontramos reunidos con 42 partidos que conforman el más amplio espectro político de la vida en Venezuela. Los nueve partidos del gran polo patriótico se encuentran representados y también estamos en presencia de 33 organizaciones políticas de la oposición venezolana. De la oposición venezolana. Si hay algo que caracteriza al venezolano y a la venezolana es que detesta, desprecia el racismo. Y pareciera que hay algunos sectores de la vida política en este país que de tanto navegar en el extremismo pues desprecian a otros actores políticos diferentes a ellos. Yo quisiera recordar y convocar, como Dios habla por las matemáticas, dijo Pitágoras, a que revisen el resultado de las elecciones de alcaldes y gobernadores del año 2021. Las 42 organizaciones con las que estamos reunidos en este momento obtuvieron más votos que las organizaciones de la denominada y extinta MUD. Es la verdad. No estamos aquí para estar discriminando a ningún factor de la vida de Venezuela. No estamos aquí para estar rechazando las conversaciones con absolutamente ninguno. Por el contrario. Que vengan todas y que vengan todos para buscar áreas de confluencia. Un solo grupo no puede venir aquí. El de los violentos. El de los que violan la constitución. El de los que no acatan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia o del Consejo Nacional Electoral o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Todos y todas las demás quienes queremos transcurrir en condiciones de contraposición de ideas. En condiciones de adversarios que no de enemigos. Pero en el marco que está establecido en la constitución. Bienvenidos y bienvenidas. Quienes quienes quieran quedarse en la rémora del racismo. En la rémora de estar rumiando por sus propias derrotas. En la rémora de estar mirándose las vísceras por sus propios errores. Les deseamos suerte. Adiós y que les vaya muy bien. Quienes quieran discutir, conversar, proponer ideas y cumplir con las reglas del juego democrático. Pues las puertas del diálogo fecundo están abiertas para todas y para todos. Ya hemos recibido y vamos a continuar con la discusión en estos momentos la mayor parte de las ideas por parte de estas 42 organizaciones políticas entre los representantes de la oposición venezolana y del gran polo patriótico. También hemos recibido ideas por parte de sectores económicos, sociales, culturales, académicos, religiosos del país para al borrador que se les presentó hacerle una serie de adiciones, una serie de modificaciones que nos permitan llegar a un documento definitivo. Vamos a trabajar arduamente el resto de la tarde de hoy y entrada a la noche a los efectos de contar con un documento más acabado para las próximas horas. Con mucho gusto contestaremos la pregunta a primer lugar. Marco Salgado por Hispán TV. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, tú. Bien. Quería preguntarle a propósito del hecho de que hoy se haya sumado algunos opositores que hasta ahora venían manteniendo una posición contra las instituciones venezolanas y que lo hayan hecho en el marco del acuerdo de las negociaciones de Barbados apelando a su experiencia y su experiencia como jefe negociador por parte del gobierno venezolano. ¿Estamos ante un momento distinto? ¿Podemos estar en 2024 ante una elección en donde por fin todos los sectores políticos vayan a esa elección sin poner peros? ¿Hay un nuevo momento o hay que esperar todavía? Bueno, Marcos. Esa es la pregunta sobre la cuadratura del círculo. Hay un término en psicología que se denomina la compulsión a la repetición. Y en general, los humanos tenemos esa... ¿Cómo llamarla? Ese punto ciego. Compulsión a la repetición. Usted trata de no comer dulce todos los días, pero tiene compulsión a la repetición y va y se come su buen pedazo de torta a las cinco de la tarde. Hay sectores que tienen compulsión a la repetición de la violencia, de las salidas extraconstitucionales, de aislarse a sí mismo, porque ¿quién puede emprender un proceso de diálogo fecundo y de agrupar a los sectores políticos si arrancan insultando a quienes no piensan distinto o a quienes militan en otras organizaciones políticas, incluso si esas organizaciones políticas son de izquierda? Yo solamente te puedo decir que diálogo no es sinónimo de impunidad y que diálogo no es sinónimo de debilidad. Por el contrario, diálogo es la expresión de la fortaleza actual de la sociedad venezolana que ha venido sorteando los terribles obstáculos derivados del bloqueo y de las medidas coercitivas unilaterales y que está en perfectas condiciones de sentarse con los adversarios de cualquiera de las zonas del espectro político de Venezuela. La sociedad venezolana está ahora más fuerte que nunca y en esas condiciones acude a un proceso nutritivo, a un proceso generoso de conformación de una propuesta de calendario electoral. Quienes persistan en la mentira, quienes persistan en insistir en cosas juzgadas, quienes persistan en tener una doble agenda, pues bueno, serán sin duda alguna arrasados por la rueda de la historia. Y no lo estoy diciendo de manera retórica, que revisen lo que les ha pasado cada vez que han buscado salidas extraconstitucionales. En el año 18 les tendimos la mano, les dijimos participemos, todas y todos. Del norte le dieron la orden, no pueden firmar ese acuerdo en República Dominicana. Y no firmaron. ¿Y dónde están ahorita? ¿En dónde están? ¿En qué parte de la historia están? ¿En qué parte del favor electoral están? En el año 20 les dijimos, les tendemos la mano, hicieron desastres con la barbaridad del gobierno interino, cometieron verdaderos delitos en contra de la Constitución venezolana, participen en la elección, se aprovecharon de la pandemia para intentar un desembarco en las costas de Macuto, vuelvan al redil constitucional, participen en la elección, se chorrearon, se asustaron. Dijeron, no podemos, no da miedo. Trump nos dijo que no podíamos. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde está Capriles? ¿Dónde están? ¿En qué condiciones están? En el año 21 algunos participaron, la gran mayoría de los sectores opositores participaron y obtuvieron el resultado porque el gran problema que tenemos aquí, el verdadero gran problema es que la democracia no consiste en garantizarle la victoria a los apellidos, muy por el contrario, la democracia consiste en contar los votos y el que tiene más votos ganó. eso es así en cualquier parte del mundo, pero ellos si pierden arrebatan y eso sí es verdad que es inadmisible. ¿Dónde están ahora? Si no, si insisten en el insulto, en la diatriba, en la mentira, en continuar como viudas plañideras con las cosas juzgadas, llorando por algo que ya es pasado, es pasado, ¿a dónde van a terminar? Mucho peor que como están ahora que hay que ver lo mal que están. Por beneficio, Rafael Camacho. ¿Cómo está, Rafael? Gracias, diputado. Sin duda que la noticia de hoy es que la plataforma unitaria estuvo precisamente reunido con ustedes en también trayendo una propuesta para este documento que usted habla, del que usted ha hablado como borrador, para esa sugerencia de calendario electoral al CNE. digamos, el significado que tiene que haya estado la plataforma unitaria hoy acá. digamos que es bastante importante. Eso quisiera que nos ahondara un poco más de lo que nos dijo al mediodía. Y yéndonos un poco más allá, viendo un poco más el futuro que se está reuniendo todos los factores, inclusive la plataforma unitaria, que como usted ha dicho tiene contactos con otros gobiernos y con otros países, ¿cuál sería la visión a futuro de todo esto que está sucediendo hoy de cara a ese calendario que podría gestarse en las próximas horas o en las próximas semanas desde acá, desde el Palacio Federal, diputado? La rueda de la historia no se puede detener, Rafael. Y estamos en un momento culminante de este proceso de conversaciones con todas y con todos. En efecto, nosotros lo dijimos la semana pasada, vamos a invitar, lo dijimos antes de Carnaval, vamos a invitar a todos los sectores de la vida de Venezuela, quienes quieran participar, bienvenidos sean. Nos preguntaron, ¿está invitado y convocada la plataforma unitaria? Le dijimos, sí, lo hemos invitado en un par de oportunidades. En el mecanismo del acuerdo de Barbados vinieron a reunirse con nosotros, los recibimos, presentaron un papel de trabajo electoral que entendemos que era la razón de la reunión. Ese papel de trabajo no fue escrito en Ganímedes, ni en Saturno, ni en Venus, es un papel muy parecido a lo que hemos visto por parte de los otros partidos. Algunas propuestas sobre el registro electoral, algunas propuestas sobre fechas de elecciones y algunas propuestas acerca de garantías electorales. exactamente lo mismo que estamos discutiendo con los demás factores políticos. Lo acogimos con mucho gusto. Ahora, insistimos, diálogo no es impunidad, ni es debilidad. Es un mecanismo natural de vida en el ejercicio democrático. Ojalá aprendan de los errores del pasado, pero nadie aprende en cabeza ajena. Si ellos no quieren aprender, adiós luz que te apagaste. Bueno, Rafael, lo que sucede aquí es que diera la impresión de que hay países que tienen o un odio profundo a la vida pacífica en Venezuela o le tienen una envidia profunda a este proceso y a que no lograron doblegarnos porque insisten, insisten en obstaculizar los eventos que deberían ser de tránsito normal en la vida en la vida republicana. Nosotros esperamos que así como somos respetuosos de resultados electorales y de condiciones electorales en otros países del mundo también sea así con Venezuela. Aquí nadie puede venir a estar ni dictando cáteras ni tutelando nada. Aquí no existe tutelaje de ningún tipo que no sea el tutelaje del librito azul que nos contiene a todos. Ojalá entiendan eso y quien no lo entendió bueno, muchas gracias y hasta luego. Las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez sobre este balance sobre las reuniones de diálogo que se han sostenido acá en la Asamblea Nacional. Continúa parte de esta ronda de preguntas y este encuentro con los medios de comunicación. Yo quería preguntarle qué está sobre la mesa en este momento usted dice que quedan pocas horas ya de negociación. ¿Qué está sobre la mesa en este momento y pues a ver si tendremos hoy esa propuesta de la sociedad civil o ya qué queda? Tres puntos que ya están bastante acercados en una propuesta común para un documento común. Principios generales de la elección presidencial, calendario o calendarios propuestas de calendarios electorales porque pueden ser varios para que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión y garantías electorales. Estos tres puntos estamos bastante cerca en este momento vamos a escuchar las propuestas del tercer borrador y después de este tercer borrador debe salir un documento bastante completo para que sea revisado por todos los sectores y todos los factores. En las próximas para no decir horas seguramente en los próximos días tendremos algunas noticias que compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Estaremos ya en el plenario? ¿Estaremos ya en el plenario? ¿Los diputados? Claro que estaremos. No, los diputados bien, eran parte de los detalles sobre estos encuentros y diálogos que se han dado acá en el Parlamento venezolano en esta oportunidad hasta acá el doctor Jorge Rodríguez que durante la noche de hoy avanzarán con estas reuniones con organizaciones políticas de nuestro país donde han participado 42 partidos políticos y 33 organizaciones con fines políticos. Es la información y con ella retornamos el pase adelante.